...para la existencia que nos dio esta posibilidad de estar todos juntos hoy acá disfrutando este concierto con nuestros amigos los amazónicos Me viene una reflexión y tengo que decísela Así que como la fundación de Buenos Aires fue hecha por una tremenda matanza por eso se llama la matanza el lugar donde aconteció aquel exterminio ese río hoy tiene sus venas podridas porque la semilla fue muerte fue aplastamiento a la cultura que reinaba y que vivía y que convivía con la naturaleza en ese lugar por eso pido la reflexión a todos ustedes que busquen para que esto no se llame más General Rojas que fue un asesino y un asesino del pueblo macuche que hoy lo necesitamos muchísimo para sacar adelante este país ¡Vamos! Todo lo que entra desde afuera es mal olor y se me pega en mi interior que por eso sigo como mí y no hay manera con mi alma sordinada como una enorme corneta tapeada por los mocos y las flemas que se inflaman y las flores que se queman en esta enorme colmena de abejas que fabrican más problemas y destinos y la miel se hace dorrea y es un culo mi destino y con la boca solo espero un envenso verborrea ¡Vamos! ¡Evacuando el ser! ¡Vamos! 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 Y cualquiera que pregunte a dónde vivo imagine que Argentina sea el culo de la tierra y que ese culo tenga un culo y Buenos Aires sea una nalga y la otra nalga la armada montevideana Y en el fin del mismo dese inmenso culo reciba toda la mierda, río de mierda Las empresas generosas cultivando miseria, regatos con cangrena y penas se veneran Asesinos silenciosos diseñando un paisaje de antiguo como en la cordillera Una mierda, en la ciudad de Avellan, quedando con el mundo la recuerda con su muerte Por una mierda, donde ahí soy yo, otra mierda, ese soy yo, esa es mi tierra Y en la ciudad de Avellan, quedando con el mundo la recuerda con su muerte ¡Feliz! ¡Baila! ¡Más al tiempo lógico! ¡Feliz! 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 Un enorme pantallero para limpiarnos el dolor. Un enorme pantallero para limpiarnos el dolor. Un enorme pantallero para limpiarnos el dolor. Un enorme pantallero para limpiarnos el dolor.